Muy bien, vamos a comenzar, Jaciel, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Perfecto, bueno, Jaciel, vamos a dar inicio entonces al evento del día de hoy. Primero, confirmame, Jaciel, por favor, que la pantalla se observa correctamente. Sí, sí, está bien. Ok, perfecto. Adelante, entonces. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por darse tu tiempo y pues apartar este pequeño espacio para tomar esta pequeña plática, este webinar que estará dando nuestro compañero Jorge de RF Elements. Muchas gracias y muy bienvenidos a todos. Estamos, yo creo que ya listos para comenzar. No sé si por ahí se estén ya sintonizando algunos de nuestros asistentes. Tenemos un panel de chat y de preguntas. Por favor, ahí nos pueden estar escribiendo todas sus dudas y de igual manera, pues, las vamos a estar respondiendo. Yo creo que al final de este webinar. Este, mi nombre es Jaciel Morán, yo soy Product Manager de RF Elements para CISCOM Colombia y de igual manera, si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues, nos pueden escribir. Con mucho gusto les estaremos atendiendo, les podemos asesorar. Este, y pues en este caso ya cedo la palabra aquí a mi compañero Jorge de RF Elements para que comiencen con la plática. Gracias, Jorge. Perfecto, Jaciel. Bueno, gracias a ti y a todo el equipo de CISCOM Colombia por el apoyo al evento el día de hoy. Bueno, creo que estamos ya en tiempo. Apenas dos minutos después de la hora que hemos anunciado. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin prácticamente dilatar más el, digamos, el curso o el webinar del día de hoy. Como bien ha dicho Jaciel, mi nombre es Jorge, soy Product Manager o gerente de productos de RF Elements para la región de Latinoamérica y España. El día de hoy vamos a estar dando o impartiendo un seminario bastante interesante sobre la eficiencia del AS y por qué nosotros consideramos que es el parámetro de mayor importancia de las redes WISP, o sea, desde el punto de vista, cuando estamos hablando de las antenas que se emplean en las redes WISP, vamos a explicar en qué consiste la eficiencia del AS, cómo se calcula, y también vamos a ver comparativas de diferentes antenas para ver por qué es tan importante instalar en nuestras redes inalámbricas o en nuestros ISPs o WISP antenas que tengan una alta eficiencia del AS. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá el día de hoy y, bueno, vamos a comenzar. Solo aclarar que al final, como siempre hacemos, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias que surjan durante esta presentación, pues, bueno, siéntanse libres de escribirlo por el cajón o el espacio del chat y al final, entonces, vamos a responder cada una de ellas. Bueno, entonces, un poco ya para romper el hielo de la presentación del día de hoy. Bueno, nosotros sabemos que las antenas tienen muchísimos parámetros y constantemente estamos hablando de estos parámetros en redes sociales y estamos hablando con nuestros clientes, con amigos, sobre todo esto que ustedes ven ahí. Pero cabe hacerse la pregunta a ustedes como WISP, si ustedes realmente necesitan saber acerca de cada uno de estos parámetros. La realidad es que no necesitan. En la industria WISP solo hay unos pocos parámetros de antenas que realmente ustedes deberían de conocer y deberían de preocuparse. En general, es justo decir que muchos de los parámetros de antenas están interconectados entre sí de alguna forma. Los parámetros del libro de texto que generalmente se cree que expresan la capacidad de una antena para manejar la interferencia son los llamados estándares ETSI, la relación frontal posterior o el nivel del óvulo lateral. Es muy probable que ya ustedes conozcan o al menos hayan escuchado sobre estos parámetros o sobre uno de ellos. El que creemos en RF Elements es el más importante y es el cual usted debe preocuparse en términos de su presión de ruido es la eficiencia de LAS. Y en las siguientes diapositivas vamos a ir explicando poco a poco el porqué de esta afirmación. Entonces, ¿qué cosa es la eficiencia de LAS? Bueno, la eficiencia de LAS es la relación que existe entre la energía que está contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. En otras palabras, nos dice qué parte de la energía que estamos radiando va al lóbulo principal. Cuanto mayor es la eficiencia de LAS, significa que hay mayor energía contenida en ese lóbulo principal. O sea, en otras palabras, donde realmente nosotros queremos que esté la energía. Y significa que si hay una mayor eficiencia de LAS, entonces habrá menos energía dispersándose por otros lados fuera del lóbulo principal. O sea, lo que se le conoce como lóbulos laterales. Dado que estos lóbulos laterales hacen muchísimo daño en las redes inalámbricas sin licencia. La eficiencia de las antenas es algo que vale la pena conocer. Y digamos, no solo para conocer, sino también para que sea un factor de decisión para ustedes cuando están pensando en cómo lidiar con el ruido que existe en los diferentes sitios de despliegue que quizás puedan tener. Para darles entonces un ejemplo, digamos, práctico. Este es el patrón de radiación de un plato parabólico cualquiera. Si la eficiencia de LAS de este plato es del 40%, bueno, implica entonces que el 40% de esa potencia que está irradiando la antena se encuentra contenida en el lóbulo principal. Entonces, ¿qué pasa con el 60% restante? La energía restante va a todas partes y dado que todo lo que está fuera del lóbulo principal se considera un lóbulo lateral, pues entonces, evidentemente, va hacia los lóbulos laterales. Tengan en cuenta lo siguiente, y es que todos los lóbulos laterales están resaltados en este tipo de parámetro, por lo que la eficiencia de LAS incluye absolutamente todos los lóbulos laterales de una antena. Si ahora ustedes, vamos a decir, que desean comparar dos antenas cara a cara, o una antena al lado de la otra en términos de rendimiento del lóbulo lateral, pues entonces la eficiencia de LAS lo hace extremadamente fácil para ustedes. Tan simple como el número más alto gana. Por ejemplo, en la Ultra Horn, en el lado izquierdo de esta diapositiva, es una antena tipo corriente que tiene un 99% de eficiencia de LAS. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que la antena desperdicia un 1% de su potencia en lóbulos laterales. En contraparte, lado derecho, una antena parabólica cualquiera, o sea, la misma que estábamos observando en la imagen anterior, esta antena tiene una eficiencia de LAS del 40%, por lo tanto, el 60% de la energía que está irradiando la antena, o la potencia que está irradiando, se está dispersando en lóbulos fuera del lóbulo principal y por lo tanto está provocando enormes problemas de ruidos, tanto para usted como ISP, como para su competencia que puede estar cerca o lejano de su torne. Entonces, la importancia de la Ultra Horn, en este caso, como una antena que rechaza el ruido de una manera perfecta, prácticamente, la convierte en una antena realmente que, en términos de supresión de ruido, no existe absolutamente nada, o probablemente no existe absolutamente nada mejor en el mercado que esta antena cuando estamos hablando de rechazo de ruido. Para ser un poco justos, bueno, vamos a hablar, ya ustedes conocen qué cosa es la eficiencia de LAS, bueno, vamos a hablar un poco entonces también de los parámetros que quizás ya ustedes hoy conocen. La relación frontal-posterior, un parámetro que lo usan muchísimas personas, a veces sin saber realmente si les aporta o no un dato de valor para tomar una decisión a la hora de comprar una antena, y estamos claros que muchísimos fabricantes lo incluyen en las fichas técnicas de sus antenas. Entonces, bueno, cabe, digamos, el momento para hacer un pequeño resumen sobre este parámetro y para que ustedes entiendan que este parámetro no es importante a la hora de comprar una antena, sino bajo diversas condiciones que lo vamos a explicar más adelante. El pensamiento convencional que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando los clientes se acercan a nosotros, o en las redes sociales, o cuando asistimos a eventos y hablamos, digamos, cara a cara con las personas, es que la relación frontal-posterior, si la relación frontal-posterior es alta, bueno, significa que una antena es buena para una colocalización, digamos, cuando estamos poniendo varias antenas en una torre. Entonces, si las antenas son consecutivas y ambas tienen una alta relación frontal-posterior, bueno, las personas creen que no se harán interferencia entre sí. Esto es totalmente incorrecto. La realidad es que la relación frontal-posterior no significa que la antena sea buena para una colocalización densa. Cuando estoy hablando de colocalización, estoy hablando de, digamos, instalar una serie o un alto número de antenas en una misma torre. Esto es simplemente, o sea, este pensamiento es un gran error. Es importante que ustedes entiendan esto, porque la próxima vez que ustedes tengan una conversación con algún compañero de la rama de los WISP o con cualquier persona sobre la relación frontal-posterior, ya usted puede estar seguro de que si alguien le dice que si la relación frontal-posterior alta significa que una antena es ideal para una colocalización, sabe que la persona está mal informada o simplemente no ha profundizado lo suficiente en el tema. ¿Cuál es la verdad sobre la relación frontal-posterior? Bueno, la relación frontal-posterior significa que el lóbulo posterior es pequeño. Vamos a ser un poco más precisos para que ustedes entiendan. El lóbulo que apunta en la dirección opuesta al lóbulo principal es pequeño. También puede significar que el grupo de lóbulos laterales alrededor del lóbulo trasero es pequeño, dependiendo de la definición o la forma en que se determinó la relación frontal-posterior a partir de una medición. Realmente este parámetro es muy fácil de entender. Al observar un patrón de radiación de una antena cualquiera, en este ejemplo tomamos una antena digamos con un patrón de radiación digamos direccional tipo patch-array, la relación frontal-posterior es la diferencia que existe entre la ganancia del lóbulo principal y la ganancia del lóbulo posterior, o sea, el lóbulo que se encuentra apuntando en la dirección contraria. En la práctica la relación frontal-posterior a menudo se determina en función del lóbulo lateral más fuerte elegido desde un ángulo de más o menos 30 grados alrededor del lóbulo posterior debido a posibles imperfecciones de fabricación, ensamblaje o incluso el material que se use para la antena. Al final el lóbulo posterior puede no ser un solo lóbulo sino que puede ser un conjunto de lóbulos, o sea, puede dividirse en varios lóbulos menores a su alrededor por lo que el lóbulo posterior a menudo se determina entonces por un cono de 30 grados alrededor de la dirección posterior como el lóbulo con el tamaño más grande. sin embargo el lóbulo trasero es uno de los muchos lóbulos laterales que tienen las antenas que se utilizan en la industria WISP entonces si el lóbulo trasero es uno de muchos lóbulos laterales probablemente no sea tan importante este es el error típico en la interpretación de la relación frontal posterior o sea este parámetro no dice absolutamente nada de los lóbulos laterales por lo tanto es un parámetro que se queda digamos limitado a la hora de realmente mostrando el rendimiento de una antena cuando dos antenas y este es un caso muy particular cuando dos antenas se apuntan exactamente de espalda bueno este es el tipo especial de escenario en el que una alta relación frontal posterior es cierto que puede ayudar a disminuir el nivel de interferencia que ven los radios pero como dije antes la antena WISP típica tiene muchos lóbulos laterales y el lóbulo posterior puede ser bastante complejo que pasa entonces que tan pronto como haya más enlaces en una torre o las antenas colocadas no estén exactamente una detrás de la otra pues entonces usted va a estar viendo posibles problemas debido a todos o al resto de los lóbulos laterales que tienen las antenas la alta relación frontal posterior no proporciona protección en entornos de mucho ruido entonces para áreas urbanas o áreas suburbanas con otros enlaces inalámbricos en el vecindario o incluso podríamos decir en la misma torre donde usted esté desplegando tomar en cuenta este parámetro realmente para ustedes se vuelve básicamente irrelevante ¿no? estos otros enlaces que existen alrededor de usted pueden ser suyos porque tienen más de una torre o puede ser también digamos de su competencia de cualquier manera están utilizando hardware o productos que son similares al suyo lo que significa que sus antenas también tienen muchos lóbulos laterales que crean ruido recibidos a través del resto de los lóbulos laterales conclusión que se formó la tormenta perfecta y al final una antena que usted cree que tiene un alto o que el parámetro digamos de relación frontal posterior es muy importante o lo va a ayudar a mitigar ruido realmente no lo va a ayudar para nada otro parámetro que hemos recopilado para ustedes también y que deseo mencionarles para que entiendan también se llama nivel del lóbulo lateral en la vida práctica es muy similar a la relación frontal posterior entonces vamos a dar un vistazo a los detalles bueno ¿qué cosas es el nivel del lóbulo lateral? muy fácil también o sea es la diferencia que existe entre la ganancia del lóbulo lateral más fuerte y el lóbulo principal como tal bueno es un poco más útil que la relación frontal posterior porque al menos está señalando el lóbulo lateral más fuerte que bueno va a decir mucho sobre el rendimiento de una antena en áreas de alto ruido si el nivel del lóbulo lateral es alto significa que el lóbulo lateral más fuerte está cerca de tener la ganancia como el lóbulo principal lo que hace entonces que esta antena cualquier antena que tenga esta propiedad sea una antena muy pobre para desplegarla en las redes de los WISP el problema con el nivel del lóbulo lateral es que realmente no está hablando sobre todos los lóbulos laterales nuevamente es un parámetro que se queda corto a la hora de mostrarme una imagen completa del rendimiento de una antena como les mencioné este lóbulo se define solamente por el lóbulo lateral más fuerte que tenga una antena en particular entonces bueno realmente los va a dejar a ustedes con muchas dudas porque solo les va a hablar en particular de ese lóbulo y no del resto además que se define también en una sola frecuencia por lo tanto si usted cambia de frecuencia y el patrón de radiación está cambiando también se puede o sea ese lóbulo que era importante para usted ya no va a ser importante en otra frecuencia entonces ¿qué pasa? realmente este parámetro junto con la relación frontal posterior no les van a dar a ustedes suficiente información para que ustedes realmente puedan elegir una antena que sea eficiente bajo las condiciones de ruido que ustedes tengan en sus torres tan simple como eso por lo tanto el nivel del lóbulo lateral es una relación como les mencionaba métricamente es similar a la relación frontal posterior le va a decir que el lóbulo lateral es más fuerte en una frecuencia en particular pero no le va a decir nada más sobre el resto de los lóbulos a lo largo de toda la banda ancha útil de la antena o sea el rango de frecuencia que soporta entonces para resumir un poco hasta digamos esta primera este primer pedazo ¿no? de estos dos parámetros que hemos venido hablando a detalle relación frontal posterior y nivel del lóbulo lateral no todos los parámetros de antena son útiles o para ustedes los WISP simplemente va a depender del contexto en el que usted piensa utilizar digamos una antena en particular al final corresponde a los usuarios y principalmente a los fabricantes observar responsablemente cada parámetro de antena y evaluar si es útil en el marco de las redes WISP o no la conclusión para la relación frontal posterior y el nivel del lóbulo lateral dice claramente que estos dos parámetros no son tan importantes porque solamente cuentan una parte muy limitada de todos los lóbulos o de la historia de los lóbulos laterales de una antena en particular también es probable que ustedes conozcan los estándares ETSI que en cierta medida bueno también sirven como un parámetro que dice que también funcionan las antenas en términos de ruido vamos a dar también un vistazo un poco más de cerca a estos estándares para que ustedes comprendan cómo es que se describen en los estándares ETSI se consideran un par de cortes principales podríamos decirlo así del diagrama de radiación de una antena corte de asimus plano horizontal corte de elevación plano vertical por lo tanto ya estamos viendo la primera limitante este tipo de estándar solamente consideran dos cortes dentro de todo el patrón de radiación en tres dimensiones de una o de cualquier antena en términos de frecuencia existe otra limitante solamente tienen en cuenta tres puntos de frecuencia o sea el principio el medio y el final del espectro en el que trabaja una antena en particular sin embargo el resto del espectro que es bastante amplio en el caso de las redes no está incluido en la definición ETSI por lo tanto si usted quiere saber el comportamiento de una antena en otro punto de frecuencia que soporta fuera de estos tres no lo va a poder saber si tiene en cuenta estas normas el estándar ETSI en sí mismo es la línea discontinua roja que dice que el patrón de radiación debe permanecer debajo del estándar para que una antena pueda declararse o pueda decirse que es compatible con una norma ETSI en particular dada si no es así bueno significa lo contrario significa que entonces la antena no va a cumplir con una norma determinada que ustedes estén analizando los estándares realmente son bastante fáciles de entender y para su crédito bueno consideran el patrón de radiación completo de 360 grados de radiación pero desafortunadamente solo tienen en cuenta dos cortes del patrón de radiación en tres dimensiones en tres puntos de frecuencia en específico dentro de todos los rangos o dentro de todo el espectro que trabaja una antena en específico o sea que la gran mayoría del espectro lamentablemente se queda fuera de este tipo de estándar por lo tanto en términos de supresión de interferencia esto no es útil para ustedes para nada entonces cuando ustedes vean observen en alguna ficha técnica en algún sitio que una antena cumple con la norma ETSI de cualquier número ya ustedes saben que no le va a aportar mucho valor agregado para suprimir el ruido en su digamos en su despliegue en particular en RF Elements creemos firmemente en hacer lo correcto para el cliente y la industria así que también buscamos en los libros de texto y descubrimos un término que se llama eficiencia de LAS que es la medida más completa de los lóbulos laterales que existe cuando digo la más completa no solo estoy digamos presionando un poco de publicidad para sus oídos y en las siguientes diapositivas voy a explicar el porqué la eficiencia de LAS es un parámetro que los WISP deberían de haber estado buscando en el pasado o sea da la respuesta correcta a la pregunta sobre los lóbulos laterales entonces a pesar de que es posible que ustedes nunca hayan escuchado sobre la eficiencia de LAS con anterioridad en RF Elements nosotros hacemos lo que creemos que es lo mejor para el cliente incluso si eso significa traer algo completamente nuevo y diferente a la industria si la eficiencia de LAS es la relación entre la energía contenida entre el lóbulo principal y la energía total que irradia una antena también es una medida de lóbulos laterales pues podemos obtener digamos porcentualmente la cantidad de lóbulos laterales que tiene una antena restando del 100% ¿cómo podemos obtener la eficiencia de LAS? bueno se obtiene mediante una medición realizada en una cámara anecoica como la que puede ver en esta imagen ahora mismo la antena está unida a un rotador básicamente que gira dos ejes y se mide la intensidad de la radiación en base a los datos medidos de este o sea los resultados de estas mediciones entonces nosotros podemos calcular la eficiencia del LAS si el modelo de una antena es lo suficientemente preciso o quizás es una antena simple entonces podemos usar un software de simulación para hacer lo mismo podemos obtener el patrón de radiación y en base a eso podemos calcular la eficiencia del LAS para actualizar un poco lo que hemos visto al principio este es el ejemplo práctico digamos del plato parabólico si la eficiencia del LAS es del 40% ya sabemos que el 40% de la potencia que está irradiando la antena va al lóbulo principal y el 60% debe estar en los lóbulos laterales tenga en cuenta que todos los lóbulos laterales en esta simulación están resaltados por lo que la eficiencia del LAS incluye todos los lóbulos laterales de una antena y no solo uno o una porción del patrón de radiación sino todos los datos en tres dimensiones de una antena en específico de manera similar con las antenas sectoriales tradicionales patch array que aún se siguen usando mucho en redes WISP si la eficiencia del LAS por ejemplo es el 58% bueno significa que el 42% de la energía que esa antena está irradiando hacia el ambiente se encuentran lóbulos laterales los WISP utilizan una gran parte del espectro pero que pasa que en los libros de texto de las antenas la eficiencia de LAS se define en un solo punto de frecuencia y también para una sola polarización y este es el caso de la mayoría de los parámetros del libro de texto y depende del usuario pero principalmente de los fabricantes considerar si uno debe preocuparse por todo el ancho de banda o solo digamos por un único punto de frecuencia dentro de toda la banda de operación de una antena hoy en día el poder computacional realmente es muy alto y es más asequible que en el pasado y entonces bueno nosotros podemos elegir si necesitamos información de banda ancha o de banda estrecha el industria WISP tiene mucho sentido promediar la eficiencia del LAS sobre el ancho de banda en el que se está trabajando con la antena ¿por qué? porque los WISP usan sus antenas en una banda de frecuencia muy amplia por lo que tiene sentido entonces que una antena funcione bien en todo el ancho de banda no solo a una o un poco de frecuencias por lo tanto nosotros decidimos ampliar la definición del libro de texto de la eficiencia del LAS a un número que es el promedio de la eficiencia del LAS en todo el ancho de banda útil de nuestras antenas y también ambas polarizaciones entonces ¿qué pasa? bueno esto se convierte o sea convertimos la definición de un libro de texto original en una especie de superparámetro porque ahora es una medida mucho más robusta y más confiable del rendimiento del lóbulo lateral que la versión de frecuencia única y polarización única la gran mayoría de las antenas para cobertura sectorial en redes WISP son antenas tipo patch array o cornetas los patch array son antenas que se clasifican realmente por tener unos lóbulos laterales muy muy altos y que están dependiendo de la frecuencia por lo tanto sus valores de eficiencia del LAS son de alrededor del 60% dependiendo de la calidad de fabricación y dependiendo también de la calidad del diseño que un fabricante en particular haya decidido emplear las cornetas de RF Elements estoy hablando tanto de las cornetas simétricas como las cornetas asimétricas tienen una eficiencia del AS entre el 90 y el 95% por lo tanto significa que menos del 10% de la potencia que se está irradiando está en los lóbulos laterales también puede haber otro tipo de antenas tipo corneta en el gráfico y esto es para mostrarles a ustedes que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia de LAS alta o sea no implica que usted tenga una corneta y ya automáticamente tenga una eficiencia de LAS alta esos diseños hay que refinarlos y hay que mejorarlos por lo tanto bueno es muy importante que también tengan esto en cuenta de manera similar ocurre con las antenas que son para punto a punto los patch arrives vuelven a estar en la parte inferior de la eficiencia de LAS debido a que muchos lóbulos laterales están dependiendo de la frecuencia y están recopilando y transmitiendo ruido dañando cualquier red WISP los platos en general son algo mejores y mientras más grande sea el plato mejor será la eficiencia de LAS pero nuevamente hago hincapié que esto es si la antena está cuidadosamente diseñada y bien fabricada no implica que usted tenga un plato de una ganancia tan alta y vaya a tener una eficiencia de LAS que sea también alta sin embargo con cualquier antena los compromisos aceptados en la etapa de diseño no se pueden compensar con la calidad de fabricación ya que los resultados del mundo real se aproximan en el mejor de los casos a los resultados de diseño o sea a los resultados que ustedes hicieron en simulación sin embargo lo que es interesante aquí es la Ultra Horn es una antena que tiene 99% de eficiencia de LAS entonces Ultra Horn es una antena que funciona desde 5.1 hasta 6.4 gigahercios por lo tanto significa que en toda esa banda de operación en las dos polarizaciones la eficiencia de esta antena Ultra Horn es prácticamente perfecta ¿por qué? porque solo desperdicia un por ciento de la señal de radiofrecuencia en lóbulos laterales entonces para muchos si alguna vez se preguntaron si la Ultra Horn vale la pena el dinero extra en comparación con un plato creo que ahora tienen los elementos claros o tienen una respuesta muy clara la eficiencia de LAS le dice todo sobre el rendimiento de los lóbulos laterales por lo tanto ya ustedes saben que mientras sea mayor la eficiencia de LAS mayor será el rendimiento de una antena en específico entonces ahí lo tienen elimine la relación frontal posterior eso no sirve realmente para lo que los WISP necesitan elimine también el nivel del lóbulo lateral o los estándares ETSI y concéntrese un poco más en eficiencia de LAS de una antena cuando usted está tratando de lidiar con zonas de ruido no solo es la medida más completa de lóbulos laterales sino que también es una medida extremadamente robusta de estos lóbulos debido al promedio de la frecuencia y ambas polarizaciones como rara vez ocurre que un enlace inalámbrico esté situado en un lugar completamente aislado la interferencia está presente casi en todas partes cuanto más ruidoso sea el entorno más importante para usted es que una antena en específico tenga una eficiencia de LAS alta o sea mientras sea más alto mejor será el aislamiento del ruido en la siguiente sección le contaré sobre las consecuencias prácticas de usar una antena con una eficiencia de LAS alta podemos resumir el efecto de las antenas que tienen una eficiencia de LAS alta en una sola declaración o sea mayor rendimiento en un sector sin otros enlaces en el área realmente a usted no le van a importar los lóbulos laterales de una antena en particular a medida que crece el número de sectores en una torre vamos a ponerlo sus lóbulos laterales hacen que aumente el piso de ruido el nivel de ruido más alto equivale a un rendimiento cada vez menor la eficiencia de LAS de los sectores tipo patch array ya les comentaba es de alrededor del 60% por lo tanto existe un 40% que se está desperdiciando en energía en lóbulos laterales que están recopilando más ruido por lo tanto tan baja eficiencia de LAS equivale a un menor rendimiento y en consecuencia a clientes que son insatisfechos también una baja eficiencia de LAS en antenas parabólicas funciona de una manera similar los lóbulos laterales recogen el ruido de su entorno y lo transmiten a todos los enlaces vecinos entonces da igual si es un enlace troncal o un sector estrecho distante la eficiencia de LAS de alrededor del 45% significa bajo rendimiento en áreas de ruido si nosotros reemplazamos los sectores tipo patch array que tienen una eficiencia de LAS baja como ya les comentaba por antenas tipo corneta que tienen eficiencia de LAS alrededor del 90% o en caso máximo 99% efectivamente usted está eliminando el nivel de ruido en áreas urbanas y en áreas de alta densidad debido a que como ya les comentaba con anterioridad una eficiencia de LAS alta significa que no hay lóbulos laterales y que si no hay lóbulos laterales significa que no hay interferencia por lo tanto todo resulta en un alto rendimiento abordar el problema más apremiante de las redes WISP se vuelve hoy mucho más sencillo o sea solo un consejo en este apartado utiliza antenas que tengan una alta eficiencia de LAS alta eficiencia de LAS equivale a alta transferencia de datos tan simple como esto por supuesto los fabricantes de radio también están tratando de ayudar con el ruido por ejemplo la sincronización GPS que garantiza que los radios de su red transmitan y reciban al mismo tiempo lo protegen de la auto interferencia pero no lo protegen de los lóbulos laterales de las antenas de los competidores la antena con una alta eficiencia de LAS alta le garantiza a ustedes que no tenga que preocuparse por interferencia ya que no la recibe por lo tanto no necesita tratar de solucionarla en primer lugar entonces un pequeño resumen la eficiencia de LAS es un parámetro de antena que es muy práctico donde antes la discusión que quizás se tenía con clientes con amigos con compañeros sobre el tema de los lóbulos laterales se limitaba a quizás tengo muchos tengo pocos o si tengo o no tengo bueno la eficiencia de LAS le proporciona a ustedes un número de 0 al 100 y es fácil comparar entonces que también rinde una antena en términos de lóbulos laterales ahora ustedes saben que la relación frontal posterior o el nivel de lóbulo lateral son parámetros que para ustedes no son importantes ni útiles cuando estamos hablando de la industria WISP porque solo están considerando un lóbulo lateral de los muchos lóbulos que pueden tener una antena entonces la eficiencia de LAS ya las mencionaba los incluye todos lo que hace que esta métrica sea muy útil porque bueno si ustedes ya incluyen todos los lóbulos laterales pues bueno va a eliminar cualquier tipo de ambigüedad que exista usted puede estar seguro que esta métrica es confiable siempre pregunte si un parámetro es de frecuencia única o de banda ancha en la industria WISP y a ustedes los WISP les interesa que la banda ancha y cuando me refiero a banda ancha estoy hablando que una antena funcione bien igual de bien tanto en la primera frecuencia que soporte como en la última y todas las intermedias entonces esto es una necesidad para ustedes ya que el espectro es compartido por muchos por lo tanto el rendimiento de estas antenas en todas las frecuencias es vital para su negocio la adición de RF Elements a la definición de la eficiencia de LAS es promediarla tanto en polarizaciones o sea en ambas polarizaciones como en todo el ancho de banda de la antena o sea no hay nada que se pueda hacer mejor que esto por lo tanto la eficiencia de LAS es la medida definitiva para juzgar antenas en la industria WISP y es una herramienta en sus manos para tomar mejores decisiones para su negocio así que nosotros le aconsejamos que la use y siga pidiéndole a los fabricantes que no lo tienen en sus fichas técnicas para facilitar un poco el tema del dato de la eficiencia de LAS bueno nosotros agregamos a todas las fichas técnicas tanto en idioma inglés como en idioma español este parámetro para que ustedes puedan digamos conocer antes de comprar una antena en específico tenemos disponible un foro de debate de los productos de RF Elements en español contamos con una sección ahí que pueden comunicarse con nosotros si lo desean utilizamos marcas registradas de terceros en esta presentación únicamente para establecer la compatibilidad de nuestros productos todos los derechos de los propietarios de marcas están debidamente registrados y reservados para obtener más detalles puede consultar la responsabilidad del producto en nuestro sitio web por acá bueno si desean comprar nuestros productos y no saben dónde tenemos en nuestra página web un digamos un apartado que se llama store locator donde ustedes pueden seleccionar el producto que desean en el lado izquierdo la región donde están comprando y les saldrá listado entonces el digamos el distribuidor que tiene el producto disponible en ese momento qué tan lejos llegan nuestras antenas una pregunta muy común y que decidimos básicamente introducir acá en el webinar una diapositiva para aclarar esto tenemos una herramienta que se llama link calculator como pueden ver es muy fácil acceder una vez que están en la web de RF elements hay tres botones a la derecha el tercero es la calculadora se encuentra en idioma español por lo tanto pueden simular sus enlaces en esta herramienta cómo es el distribuidor bueno tenemos un formulario en nuestra sección de dónde comprar este formulario se llama convertirse en distribuidor aquí ustedes llenan básicamente toda la información requerida y entonces una persona de ventas se comunicará con ustedes directamente para explorar la oportunidad pueden unirse a la comunidad les he mencionado el foro de debate en el lado izquierdo pero también tenemos un foro o digamos un grupo de RF elements en español que cualquier pregunta que quede pendiente de este día pueden también por ahí escribirnos y serán básicamente respondidas todas las preguntas por nosotros en RF elements y también por nuestra comunidad tenemos un canal de YouTube que se llama RF elements dentro de él hay una lista de reproducción que se llama Inside Wireless aquí ustedes pueden observar cómo diferentes WISP han cambiado sus antenas sector tradicionales por las antenas de RF elements y han logrado una magnífica estabilidad y servicio en sus redes también en ese mismo canal tenemos una serie de videos educacionales donde hablamos de diferentes temas de radiofrecuencia en un formato de dos minutos tres minutos para explicar de una manera muy fácil y concisa en qué consisten los diferentes parámetros de radiofrecuencia y en diferentes aplicaciones también por lo tanto bueno le estamos lanzando la invitación para que entren también acá y puedan observarlo ahí todos los episodios tienen también subtítulos en español muy bien eso sería todo por mi parte les agradezco haber atendido a este seminario del día de hoy Jaciel si tienes algo que decir por favor gracias Jorge pues agradecerte verdad y agradecer a todos los asistentes que se tomaron el tiempo para atender este webinar de igual manera pues yo también me pongo a las órdenes de todos los asistentes les pongo por ahí mi correo a la orden para que me puedan escribir me puedan enviar algún mensaje con alguna algún requerimiento algún proyecto que tengan de algún despliegue enlaces inalámbricos con mucho gusto los podemos atender podemos validar qué equipos son los más adecuados para para que puedan puedan hacer algún despliegue alguna implementación de enlaces inalámbricos y pues con estas antenas Jorge que como ya nos ya nos dijiste estas antenas pues tienen una alta eficiencia espectral este que nos ayuda a hacer el entorno de de RF pues más pues con menos contaminación de ruido sin menos afectación hacia enlaces contiguos enlaces de 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 la competencia por mi parte sería todo muchas gracias de nueva cuenta gracias Jorge por tu tiempo también y pues nos estamos viendo en otra ocasión en otro webinar perfecto muchas gracias a ti a todo el equipo de Syscom y a todos los asistentes un saludo y hasta luego